¡Buenos días, Misión de Gracia! Me da mucho gusto que estén con nosotros de nuevo. Mi nombre es John Mazariegos y obviamente no soy el pastor John Mazariegos. Yo sé que nos parecemos mucho y tenemos el mismo tono de voz y el mismo aporte, pero no. Mi nombre es Tom, soy el bajista del Grupo de la Alabanza. Y no se preocupen, el pastor ahorita va a tomar la palabra. Tiene un mensaje bárbaro y solo quiero tomarme unos minutos para reflexionar sobre algo que como comunidad ya tenemos costumbre. Y es que cada primer domingo de todos los meses tomamos unos minutos para tomar la Santa Cena juntos. Entonces, el día de hoy no es la excepción. Quiero tomarme también unos par de minutos para explicar un poco para las personas que vienen por primera vez o no están muy familiarizados con la dinámica de nuestra comunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Y quiero empezar con un pasaje en la primera carta que escribe Pablo a los Corintios. En el capítulo 11, perdón, pero me voy hasta el versículo 26. Entonces, la primera cosa que me brinca aquí es que Pablo les está diciendo que todas las veces que comieran de este pan y bebieran de esta copa. O sea, es algo que ya es parte de nosotros y que hacemos regularmente. No dice la primera vez que lo hagan o no dice solamente una vez en su vida, sino dice todas las veces. O sea, esto ya es parte de nosotros. Si tú eres nuevo, pero ya aceptaste a Jesús en tu corazón o ya confesaste con tu boca que tus pecados y que aceptas vivir bajo sus mandamientos. Entonces, tomar la Santa Cena es algo ya de tu vida, parte de tu vida. Entonces, lo dice, quiero leer un poco más de la historia cuando Jesús está con sus discípulos y está de hecho tomando la, está haciendo la Santa Cena. En el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, me voy hasta el capítulo, hasta el versículo, me voy hasta el versículo 7. Estoy en capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, versículo 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y de ahí me quiero saltar hasta el versículo 14, donde dice, Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezcan? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, Este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Por vosotros se derrama. Entonces, el capítulo que acabamos de leer, el pasaje que leímos, comienza diciendo que se llegó el día de los panes sin levadura, que era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Esto es una tradición que el pueblo judío tenía año con año. Hacían esto, sacrificaban al cordero y tenían estos panes sin levadura, porque estaban haciendo memoria de aquel día en que Dios los liberó de Egipto. Fue cuando ellos pintaron sus casas con la sangre y comieron estos panes y hacían esto y sacrificaban el cordero porque ellos se acordaban del milagro que Dios les hizo. Se me hace muy interesante que Jesús en estas fechas también toma esta Pascua, pero lo hace distinto. El mensaje es como si yo soy el cordero que he sacrificado para traerte salvación a ti, para traerte libertad a ti, para traerte una nueva vida, porque nueva criatura eres. Entonces, se me hace algo súper interesante. Y más adelante, cuando Él está dando el pan y la copa, yo no creo que los apóstoles literalmente hayan comido un pedazo del brazo de Jesús, ni Jesús haya sacado un poco de sangre para que la bebieran, ni nada de eso. Simplemente es algo figurativo. Y Jesús lo dice muy, muy claro en el Evangelio de Juan. Se lo quiero leer en el capítulo 6. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, dice, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, esto es lo que estamos conmemorando. Esto es lo que estamos haciendo en memoria cada que nosotros tomamos unos minutos antes de pasar a la prédica para recordar el sacrificio que Jesús hizo con nosotros. Entonces, si tú estás ahorita en tu casa o estás con tu familia, quiero invitarte a que vayas preparando un pedazo de pan para cada quien, o un vaso de jugo, y tomes unos minutos, unos momentos con tu familia y oren en grupo y recuerden el sacrificio que hizo por todos ustedes. Ahora, no tienen que ser, obviamente nadie es perfecto. Todos tenemos errores. Todos nos equivocamos. Todos deseamos mal porque somos malos por naturaleza. Pero es precisamente lo que Jesús nos invita. Él es tan bueno y está tan lleno de la misericordia de Dios que Él vino al mundo para morir por nosotros, por los que no lo merecemos. Entonces, cada que recuerdes, cada que te acuerdes que no mereces esto, que, pues sí, posiblemente nadie lo merece, pero Él es tan bueno y es soberano y es fiel. Y Él quiere que sepas que, así como Él estaba, Él lo dice a sus discípulos, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, así cuando Él regrese, yo creo que ahorita mismo Él está ansiando regresar para volver a tomar esta cena. Y solo quiero tomarme esos minutos para decirte eso. Prepara ahí en tu casa, ora con tu familia y pues no se apuren. Ya viene el pastor. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que prepare nuestros corazones para lo que Él va a hablar hoy. Y ahí en tu casa, en tu lugar, te invito a que cierres los ojos y ores conmigo. Señor, gracias por este tiempo, por esta familia, esta comunidad que tú estás creando, Señor. Es increíble que a pesar de todo lo que está sucediendo, tu palabra sigue, tu plan sigue y tu voluntad sigue, Señor. Pido que también bendigas las casas de las personas que son parte de esta comunidad, Señor. Bendice sus trabajos, bendice sus hogares, sus familias, sus amistades, bendice su salud, Señor. Y bendice esta palabra que vamos a recibir hoy, Señor. Este pan que tú has preparado, como lo dice, Señor. No queremos el pan de ayer, Señor, porque es duro y viejo. Queremos ni el pan de mañana porque está crudo, Señor, porque no está listo, sino queremos el pan que tú nos preparaste para hoy. Entonces, ponemos ese tiempo en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días. Cómo me encanta pasar todos los domingos por lo menos una hora con ustedes hablando de las cosas más importantes de la vida que es el Señor Jesucristo, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y cómo Él quiere que impactemos el mundo. Hoy vamos a ver el cuarto famoso día de los cuatro días que cambiaron el mundo. Y son los primeros cuatro días que el Señor llamó a sus discípulos y comenzó su ministerio. Vamos a comenzar a leer en Juan capítulo 1, comenzando en versículo 43. El domingo pasado vimos a Juan, qué tan interesante personaje. Me encanta su manera de ser, su manera de ver la realidad, la manera como Él nos revela el Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que nos enseña Juan es tan precioso precioso porque es muy diferente y hay cosas que son tan humanos y tan psicológicamente profundas. Y eso vamos a ver hoy en este cuarto día. Dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígame. Y Felipe era de Beseida, la ciudad de Andrés y Pedro. mire cómo todos están relacionados aquí al principio. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a quien, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. y aquí vemos el racismo de Natanael. Todos estos vemos su carácter. Juan nos da una vista de la alma de las personas y muchas veces no es muy bonito. Y Natanael es arrogante. Es una persona que tiene un poco de racismo contra otro pueblo que no es de él. y dice ahí en versículo 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes eso de mí? ¿De dónde me conoces? Y respondió Jesús y dijo, antes que Felipe te llamara. Mire, la relación con Dios no comienza la primera vez que una persona te evangeliza. El Señor ya estaba viendo tu vida. Él ya estaba consciente de ti. Él ya te conocía. Y dice ahí, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y eso es muy importante. Aquí hay un proceso que el Señor quiere que veamos en la manera como Él nos transforma. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veráis al cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, bendiga su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay un autor que me gusta mucho. Es un consejero. Es un psicólogo cristiano. Se llama Dr. Larry Crabb Jr. Y él tiene un libro que lo recomiendo. Dice, El Arte de Aconsejar Bíblicamente. Y me gusta porque es muy práctico. Y él ve la comunidad cristiana como una comunidad que sana. Entonces, cómpralo si quieres, El Arte de Aconsejar Bíblicamente. Y él dice que hay cuatro cosas que un ser humano necesita. Necesitas profundas de una alma, de un ser humano. Número uno, el ser humano quiere ser conocido. Así lo dice aquí, cuando, cuando, dice ahí en versículo 48, le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Entonces, el ser humano quiere ser conocido. Segundo, quiere ser explorado. Tercero, quiere ser descubierto. Y número cuatro, quiere ser tocado, impactado. Son las cuatro necesidades que Larry Crabb dice que un ser humano necesita. El primero, ser conocido. Ser conocido es una de las necesidades más tremendas de la vida. Nos da terror, pero anhelemos. Nos da terror porque no confiamos. Tenemos miedo que la gente nos va a traicionar. Y vimos eso en el Evangelio según San Juan. pero queremos ser transparentes, que alguien conozca nuestros secretos, pero sin embargo tenemos vergüenza y vivimos en el secreto. Vivir en el secreto es vivir una vida sin el toque de gracia. La gracia viene cuando eres vulnerable. Y siempre escondiéndose te estás limitando de la gracia que Dios quiere para tu vida. La segunda cosa, ser explorado. Has tenido una conversión donde revelas algo de ti, un poquito de ti, pero nadie te pone atención. Quieres, quieres, quieres que una persona explore tu alma y no le interesa. El cáncer de las relaciones es la indiferencia. Híjole, cuando un padre es indiferente a sus hijos, con un esposo es indiferente a su esposa, con una esposa es indiferente a su esposo. La indiferencia, no me da ganas de querer explorar la persona que eres. Mata la relación. También ser descubierto. Qué deleite es conocer a alguien y conocerlo bien por la primera vez. Tú sabes una de las cosas que me dicen a mí muchas veces, John, tú todavía no me conoces bien. Me lo han dicho. Personas que yo quiero mucho me dicen, John, tú todavía no me conoces bien. Quiero que descubiertes, que explores y explorando vas a descubrir cosas de mí que son muy profundas. Y la última, ser tocado. Lo que saca lo mejor de nosotros es cuando somos tocados. Es una conversación, en una plática donde nos abre los ojos. Ves algo que nunca has visto en tu vida. Eso es ser tocado. Por eso me encanta el coaching. Porque el coaching ayuda a la gente ver cosas de ellos que nunca han visto. Una mirada distinto. Una mirada de ellos mismos y una mirada de cómo estar interpretando la vida. Es ser tocados. Entonces, queremos ser conocidos. Queremos ser explorados. Queremos ser descubiertos y queremos ser totalmente tocados por otro ser humano. Esas son las necesidades de un ser humano, de acuerdo a Larry Crabb. Y yo te voy a decir algo. Desde el principio, cuando el Señor comenzó su ministerio, así comenzó tocar las vidas de sus discípulos. Acuérdese, quiero ser tocado. Natanael va a ser tocado. Pero comienza en siendo conocido. Entonces, vamos a leerlo otra vez. Dice aquí, el siguiente día que hizo Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígame, sígame. Y Felipe era de Bethsaida de la ciudad de Andrés y Pedro. Se conocían, eran vecinos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Hemos hallado. El ser humano está en una búsqueda. Hace dos domingos atrás hablé de hallaron al Mesías, el que representaba los anhelos más grandes del pueblo de Israel, de un judío. Hallaron la persona que iba a realizar los sueños, las promesas, la libertad. Pero aquí vamos a ver que la manera como hallas a este Mesías es por la palabra de Dios. Y lo dice allí, versículo 45, Felipe halló a Natanael y dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Quieres hallar a la persona que va a cambiar y transformar tu vida? Lo hallas en las Escrituras. Entonces, cuando le dice que es de Nazaret, en versículo 46, Natanael le dijo, de Nazaret, puede salir algo de bueno, le dijo Felipe, ven y ve, solo vente, solo ven, prueba. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Este hombre es lo que ves, es. Él no anda engañando. Esa palabra en griego quiere decir, es como lo que utilizan para pescar, para engañar el pescado, para que crea que es comida y que se enganche. Natanael no está engañando a nadie. Y aquí le dice en versículo 48, lo que Larry Crabb dice que son las necesidades más grandes del ser humano, le dice, respondió, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? porque ese es el anhelo del ser humano. Quiero que me conozcan, quiero que exploren, que tengan el interés de conocerme, que descubren todo lo que soy y quiero ser tocado por esa dinámica. Entonces el Señor le dice, porque esto es, si hay alguien que nos conoce es el Señor Jesucristo. Y dice allí, respondió, Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Yo te vi, Natanael, porque la la higuera representaba el espacio de sueños, de reflexión, de anhelos. Y yo creo que lo que está meditando es, Natanael estaba pensando en ese en ese texto en Génesis, donde Jacob estaba dormido y tiene un sueño y ve que los cielos se abren y están ascendiendo y descendiendo los ángeles. ¿Y qué hace Jacobo? Dice, es Bet el, Bet es casa el Jehová, la casa de Jehová. Aquí es un lugar, le dio temor, este es Bet el, Bet es la casa hebreo para el nombre de casa, Bet y el de Dios. Entonces, él estaba reflexionando, ¿qué es lo que vio Jacobo? y el Señor le dice, antes que te llamaras, cuando yo sé cuando alguien está buscando de mí, yo sé cuando personas tienen preguntas de la realidad, yo te veo cuando nadie te ve, él te ve cuando estás mal, cuando estás contento, cuando te pelan, no te pelan, él está ahí, está viendo todo, antes que alguien te llame y te platique o te evangelice, él ya sabía, el Señor, él, yo, 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 siempre he tenido esa sensación que el Señor miraba y me miraba y veía todo lo que traía en mi corazón, mis anhelos y así lo dice, antes que Felipe te llamara, versículo 48, cuando estabas debajo de la higuera, con ese tipo de conocimiento tan profundo, Nael inmediatamente tiene la revelación, solo, solo, este es Dios, este es, este es el rey, este es, es en verdad lo que me dijo Felipe, es él, sí, porque nadie me puede decir mis secretos, solo él, solo, lo dice aquí, respondió Natalia, le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, aquí es donde vemos la transformación, respondió Jesús, le dijo, porque te dije, te vi abajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas, verás, mire, Dios comienza nuestra relación con él en el lugar donde nos encontramos, él, él comienza con nuestros anhelos, ahí es donde comienza, qué lindo lugar donde comenzar una relación con la persona, él comienza su relación contigo en el espacio, el lugar de tus anhelos, pero él te va a transformar para que vea aún cosas mucho más grandes que tus anhelos, porque en verdad no sabes lo que en verdad quieres, por eso yo ya no trato de descubrir quién soy, yo quiero descubrir a quién le pertenezco, porque yo me he dado cuenta, yo no sé lo que quiero, pero caminando con el Señor comienza él revelarme cosas grandes y digo, wow, yo quiero eso, yo quiero eso, mucho de mi vida ha sido, creo que quiero esto, pero cuando el Señor me revela cosas más grandes me doy cuenta, sí Señor, eso es lo que yo quiero y aquí le dice, termina, de cierto, de cierto os digo, de aquel, de aquí adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, ¿qué está diciendo el Señor ahí? que el Señor Jesucristo y por eso llamo esta predicación conexión, donde Dios y la humanidad se conectan, donde Dios y la humanidad se conectan es en el Señor Jesucristo, si quieres una conexión con lo divino, con lo celestial, es por el Señor Jesucristo, si quieres ver cosas mucho más grandes de tu pequeña vida, limitada con sueños, perdóname, limitadas, anhelos limitados, ¿qué dice el Señor? Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas veras. Dios nos quiere dar una visión de la vida que es divina, celestial, sobrenatural, más allá de lo normal, lo extraordinario, lo increíble, eso es lo que nos quiere dar el Señor. Nosotros nos limitamos con nuestros sueños y nuestros anhelos, pero dice, sabes que, yo entiendo, eso es lo que me encanta, Él no disminuye nuestros sueños, Él no disminuye nuestros anhelos, los respeta y dice, las reconozco porque son parte de quien eres. Tú eres tus anhelos, tú eres sus sueños, tú eres tus dolores, tú eres tus vergüenzas, pero sabes qué, yo te voy a enseñar, te voy a dar una vista mucho más grande de todo lo que has vivido y vas a ver la conexión porque en mí es la conexión entre los cielos y Dios y el ser humano. Cuatro días que cambiaron el mundo, tan lindo, y yo te voy a decir una cosa, y esposos aprende eso, tu esposa quiere que la conozca, que explores, que descubres, y ella quiere ese toque tremendo, y el hombre también. yo te voy a decir, si ponemos esto en práctica, todas las relaciones entre los seres humanos serán sanados porque nos estamos dando y trabajando y viendo. Y te voy a decir, hombres, te quiero invitar porque esto es lo que yo le voy a dar duro, basado en los libros de Larry Crabb, él tiene como cinco libros que estoy leyendo y de ahí estoy armando todo un programa para los hombres para que seamos conectados alma a alma, para ser conocidos, unos a los otros porque te acuerdas que el domingo pasado hablé en la amistad es conocer. Y fíjate cómo utiliza esa palabra Juan, conocer, cómo me conoces, ya no son siervos, son mis amigos porque te voy a hacer conocer las cosas más importantes de mi vida, dice el Señor para Juan. El conocimiento de alma a alma era una prioridad, por eso me encanta el Evangelio de San Juan. Que Dios te bendiga y nos vemos el domingo entrante y todo en la semana con las devocionales. Espero que sean de bendición para ti. Me esfuerzo mucho porque quiero bendecir el pueblo ya que no nos estamos viendo pero quiero pastorearte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.